La reconocida actriz Cristina Banegas se presentará en Avellaneda para brindar una charla inspiradora sobre la relación actor-espectador. Giras Mínimas es el programa especialmente diseñado por el Instituto Cultural que propone un encuentro mano a mano para construir juntos artista y público. Un momento transitado por la sensibilidad y el aprendizaje mutuo. El Instituto Cultural, a través de la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura en conjunto con el Complejo Bibliotecario Municipal de La Plata invitan a bibliotecarios de bibliotecas populares y públicas de la región capital a la capacitación Comunicación Digital 3.0 dictada por la licenciada Natalia Ferrante. Coordinado por el Grupo Cinecos, el ciclo Ilotro Cine Infantil comenzará el domingo 5 de mayo con la exhibición de uno de los últimos films del maestro japonés de la animación Ponjo en el acantilado de Hayao Miyazaki. El Lago de los Cisnes vuelve al Teatro Argentino con música de Cheikovsky y coreografía de Mario Galizzi, repuesta por Sabrina Strait. Interviene en el ballet estable, encabezado por Mario Silva y la orquesta estable, conducida por Darío Domínguez Sodo.